Con el cariño grande de tu orquesta Ahora que estoy vivo ven a compartir conmigo Y noto de la noche quizás cuando me mueras Estrengas suavemente tu mano con la mía Y no apoyes tu cuerpo en mi ataúdo cuando me mueras Prefiero que me llames a decirme que me quieres Y no haga largo viaje a llorar que no me mueras Regálame tu amor con mucho amor que estoy vivo Y noto de la noche quizás cuando me mueras Ernesto Maldonado El Rodín Isilema Quiero escuchar de ti una palabra alegadora Y noto de la noche quizás cuando me mueras Regálame un acorde recordando que estoy vivo Y no una serenata ya quizás cuando me mueras Valorame tu vida con cariño que estoy vivo Y no solo recuerda muy tarde cuando me mueras Dedícame un momento en mi vejez que estoy vivo Y no me saco de la noche quizás cuando me mueras Y no solo recuerda muy tarde cuando me mueras Y no solo 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 me mueras Quiero escuchar de ti